Un saludo a todos los fanáticos de Boxeo de Colombia con ustedes una vez más por este canal Gura García Gracias a todos fanáticos de corazón por ser parte de nuestras familias Y ayudarnos a seguir creciendo acá en Boxeo de Colombia que de verdad amamos lo que hacemos Y nos encanta interactuar con ustedes y llevarles la mejor información posible Entremos en tema de una vez por todas Dmitry Vivol da por terminado, culminado en su totalidad O quizás no en su totalidad, pero da por culminado de manera tranquila, en paz El episodio de Saúl el Canelo Álvarez Evidentemente ya todos sabemos lo que ocurrió en la pelea que sostuvieron en su momento Canelo Álvarez y Dmitry Vivol en la categoría de las 175 libras Donde Álvarez intentó destronar a Vivol y arrebatarle su cinturón de la AMB El ruso simplemente dictó cátedra de boxeo ante miles de fanáticos en Las Vegas Muchísimos evidentemente apoyando claramente al Canelo Álvarez Pero el ruso en lo absoluto se inmutó Simplemente dictó cátedra, le dio una verdadera paliza al Canelo Álvarez Y el mismo, el mismo ruso estuvo buscando la revancha Canelo durante un tiempo estuvo hablando también sobre una posible revancha con Vivol Que quería hacerla en 175 libras, que no pensaba hacerla en 168 Vivol por su parte era el lado contrario de esta petición o exigencia del Canelo Quería hacerla en 168, no en 175 Aparentemente por lo dicho también por Eddy Reynoso Entrenador y manejador de manager del Canelo Álvarez Aparentemente las negociaciones se truncaron por las exigencias de Dmitry Vivol Respaldado también en declaraciones del Canelo Álvarez Vivol en lo absoluto dijo que no estaba pidiendo nada fuera de lo común Si no, evidentemente no lo mencionó como tal Pero podemos imaginarnos que fue eso, quizás pidiendo más dinero Por el tema que ganó la primera pelea Y era lo que estaba exigiendo y lo que parecía necesario para Dmitry Vivol Para que se concretara esta segunda edición Finalmente el ruso en declaraciones recientes habló Sobre que ya el episodio está culminado Enfrentó al Canelo en las 775 libras Lo dominó, ganó bien Y si la revancha se da Sea el peso que sea Aquí se mostró un poco más abierto el ruso 168, 175 libras Si todo es justo O las negociaciones son justas La tomaría Tomaría la revancha La haría, no tendría problema Pero que si no sucede Como él cree que en sí No va a ocurrir No tiene problema Lo derrotó Lo derrotó de manera categórica Y se siente mejor boxeador que el Canelo Álvarez Así que Son declaraciones que quizás lleguen evidentemente a los oídos del Canelo Álvarez Y tal vez Lo golpeen un poco en el ego Tal vez Y... ¿Quién sabe? ¿Por qué no pensar en una revancha con Dimitri Vivol? En el futuro La realidad es que La carta El listado de rivales De posibles rivales Para el Canelo Álvarez Se va achicando cada vez más Pero cuando me refiero a esto Quiero decir Rivales de calidad Que en lo deportivo Le den competencia buena al Canelo Álvarez Pero que también En cuanto a lo que es la parte De mercadotecnia De vender las peleas También Ayude A lo que es montar O así Montar un espectáculo Lo que significa Ver pelear al Canelo Álvarez Así que Quizás Dimitri Vivol Está lanzando El último Digamos no sé La última puya La última punta La última manera De tratar de llamar La defusión del Canelo Para que la pelea se realice De no ser así Creo que Vivol Tiene bastante claro Lo que será su futuro Y pasa por Hasta los momentos Artur Beterbiet Campeonato indiscutible De las 175 libras Así que bueno Hasta los momentos Según palabras de Vivol Ya superó el tema De Canelo Álvarez Lo venció De manera categórica Y se siente mejor boxeador que él Fanáticos La invitación es para que te suscribas A este canal de YouTube Les de like a este video Lo compartas Y recuerda Casi siempre estaremos presentes Nos vemos en una próxima edición Hasta luego